Buenas tardes, soy Daniel Scolari, el heladero de Buenísimo Gelato en Córdoba, aquí al lado de Río. Recibir el solete de Repsol nos da muchísima alegría. Digamos que nos vemos reconocidos por nuestro público. Se abrimos en 2013 y yo antes vengo de un pasado muy diferente, pero siempre he tenido la pasión para los helados hasta que me puse la fila y empecé a hacerlo de forma profesional. La filosofía de Buenísimo es bastante simple. Nosotros intentamos trabajar de la forma mejor la materia prima y los productos más que se pueda locales. Estamos rotando mucho los sabores a lo largo del año. Tenemos desde los más clásicos de turrón, de chocolate, de limón, que más o menos están todo el año. Pero luego a lo largo de la temporada cambiamos los sabores de nuestro sorbete de fruta. Ahora se está terminando la fresa, pero empezamos con el melón, más adelante habrá mango. Combinamos también sabores que a lo mejor no son tan usuales, como de vez en cuando hemos hecho sorbete de limón con albahaca. Tenemos también de limón con jengibre. Jugamos también mucho con los frutos secos, con la avellana, con los cacahuetes, con el pistacho. Los helados buenísimos, buenísimos. Están en Ronda de Isaza, número 2, en Córdoba. Estamos aquí al lado del río, a unos 200 metros desde el Puente Romano y de la Mesquita Catedral aquí en Córdoba. Así que todos pueden encontrarnos de forma muy, muy fácil. Pues nada, de momento solamente queda probar una de nuestras especialidades, el helado de sierva negra. Y aquí tiene frutarrina.